Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a hablar de Question Tag. ¿Qué es Question Tag? Question Tag son pequeñas interrogantes que no las hacemos cuando no tenemos algo real o cuando simplemente ignoramos alguna información. En este ejemplo vamos a ver cómo vamos a usar el Question Tag. Fíjense que son pequeñas interrogantes negativas cuando afirmamos algo. En cambio, son pequeñas interrogantes afirmativas cuando negamos algo. Traducimos, sé que me amas. No es cierto. Ella no es mi prima. ¿Es cierto? ¿Ok? Si nos vamos acá, si nos ubicamos en este lado, vamos a ver cómo usamos el Question Tag en algunos tiempos verbales. Por ejemplo, con el verbo to be. You are my student. Aren't you? Tú eres mi estudiante. No es cierto. Tom is a good boy. Isn't he? Tom es un buen chico. No es cierto. Cuando nos vamos de presente simple, por ejemplo, you don't speak English. Do you? ¿Ok? Tenemos el auxiliar regalo. Y hacemos el Question Tag en la marca afirmativa. She works every day. Doesn't she? Ella trabaja todos los días. No es cierto. En el pasado simple. He went there. He went there. Didn't he? Él fue allá. No es cierto. They practiced it. Didn't they? Ellos lo practicaron. No es cierto. En el futuro simple. We will travel to the USA. Won't we? Viajaremos a Estados Unidos. No es cierto. En el presente perfecto. Por ejemplo, Jane has broken her leg. Hasn't she? Y con alguno de los verbos modales, por ejemplo, el can. Podemos decir, she can't come today. Can't she? Ella puede venir hoy. No es cierto. Espero que esto les sirva de utilidad a ella hoy.